Hay que mejorar muchas cosas, que nosotras somos conscientes de eso, el cuerpo técnico también, así que nada, estamos muy tranquilas, muy entusiasmadas y esperando con ansias que llegue el sábado para ir a demostrar. Pefa, si Etcena mencionaba que las amarillas llegaron muy rápido, ¿se sintieron así durante el partido? A ver, es un clásico, es un clásico, es una final, obviamente van a llegar amarillas, creo que pasó en el segundo tiempo con Alianza, tuvieron también varias amarillas, así que nosotros estamos enfocadas en hacer nuestro trabajo, en hacerlo bien y obviamente seguir unidas. Pefa, ¿cómo tomas el hecho de ser uno de los pilares del equipo del grupo? Bueno, a ver, no me creo tan pilar, si bien el pilar es todo el grupo, es todo el plantel, así que nada, estoy muy feliz por dar y aportar mi granito de arena y que sea de la mejor manera. ¿Cuál fue el primer mensaje de John Tierra Adentro al momento que regresaron a los Cameritas? ¿Seguramente se percibía una atmósfera sin tristeza? No tristeza, sino que siempre nosotras, es la espera que demos todo de nosotros, que demostremos el juego que venimos haciendo durante todo el año, que a veces en el primer tiempo no era el correcto, así que el segundo creo que quedó demostrado que ya era otro juego. ¿Se le puede dar un mensaje?